Sí, Dios le bendiga, ¿me puedo comunicar con la envidia? Ah, eres tú, precisamente contigo quiero hablar Pero, no sé qué fue lo que te hice, dime por qué hablas tan mal de mí Sí, no, no, no te creo Por más que me des tu sonrisa, yo sé que no me soportes Pero nunca vas a poder hacerme daño Ninguna arma forjada contra mí prosperará Y Dios va a condenar toda lengua que se levante contra mí en juicio No, 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 no Lo que más te duele es saber que todo lo que dices en contra de mí es mintiendo Ni tú ni nadie podrán quitarme del lugar en el que Dios me ha puesto No, 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 no me mires como un obstáculo Deja de mirarme así Sabes, los envidiosos no van a heredar el reino de los cielos, tienes que arrepentirte Espera, escúchame, aló, aló Me colgó Deja de mirarme así Aló ¡Apúcha! Gracias por ver el video